El director del FBI, Jim Comey, informó el jueves que no hay evidencia de que haya sido intencional el accidente del avión de Egypt Air que se precipitó al mar Mediterráneo cuando viajaba de París a El Cairo con 66 personas a bordo. Indicó que tampoco han recibido mensajes de agrupaciones reivindicando el accidente. Las autoridades egipcias mantienen abierta la hipótesis de un atentado terrorista, aunque aún se desconocen las razones que hicieron que el Airbus A320 se estrellara. Se presume que cayó cerca de la isla griega de Cárpatos. El presidente del Comité de Seguridad Aérea de Grecia dijo a la FP que unos restos hallados en esa zona no provienen de un avión. Así desmintió un anuncio realizado poco antes por la compañía aérea. El avión volaba a 11.000 metros de altura cuando cayó dando dos giros abruptos y desapareció en los radares. Comey aseguró que el FBI trabaja con sus contrapartes en todo el mundo para entender qué sucedió. Además de tripulantes y personal de seguridad, el avión llevaba 56 pasajeros, 30 de ellos egipcios y 15 franceses, entre otras nacionalidades.